Quiero que tengan ventaja el día de hoy, así que invite a un amigo, se llama Carlos. Viene de la República Dominicana y es un jugador increíble. Carlos, genial. ¿Qué edad tienes? Cumplí 12. ¿Serán 12 mil? Ve mi certificado. Es legal. Tengo 12 años. ¡Way! ¡Goodbye! Y esa es la despedida que le estamos dando al loco viejo que se puso de fresco esta mañana conmigo aquí. Cuando vengo yo y subo la noticia de la mujer que lamentablemente mataron en Nueva York y su pareja de hace dos meses. Antes del video pongo un video ahí informativo de cómo usted no dejarse estafar de una nueva manera que están estafando a la gente. Siempre hago eso, que pongo un video de algo antes de comenzar con la noticia. Viene el maldito loco este a joder. Dije que no, que yo no puedo hacer esa vaina así, que yo tengo que hacer la vaina, subir la noticia de una vez. Señor, yo no soy un noticiero como eso que usted ve a las 6 de la tarde, noticias SIN, telemicro. No señor, yo hago lo que me da mi maldita gana. Esto es mío aquí, aquí el que ese soy yo. Marco Darinela, el amor no, me puede dar sugerencias. La República Dominicana renacerá, me puede dar sugerencias. Paola Pagan, me puede dar sugerencias. Johnny el fuerte me puede dar sugerencias. Ustedes saben cuáles son los duros aquí del canal, que me pueden dar sugerencias, corregirme, decirme haga tal cosa diferente. Pero no un loco viejo que venga de la nada ahí. Pues y entonces, ¿en qué estamos? Yo no voy a la casa suya a decir lo que usted tiene que hacer, lo que usted no tiene que hacer. Entonces, si él se quilló porque subimos la noticia ahí para que usted evite ser estafado. Tal vez un estafador ahí que no quiere que suban de eso. Vámonos ahora con las noticias. El alcalde de Dajabón, que había supuestamente perdido por un voto, resultó que salió ser el ganador. Después de un reconteo, vean aquí a Hanoi del PRM que perdió en San Juan y le dijo a los sanjuaneros. Ojalá que se lo lleve el diablo a todito. Este señor muere. Este candidato de la fuerza del pueblo que tomó sustancia desconocida, un veneno, después que perdió las elecciones. Diablo y a ese sí le dolió. Veamos aquí a la bellísima Betty Jerónimo. Derrotó a Carlos Guzmán y se convierte en la primera alcaldesa de Santo Domingo. Carlos Guzmán, al perder en Santo Domingo Norte, dice. Narco y gobierno se apoderan de la alcaldía de Santo Domingo Norte. Bueno, Betty Jerónimo, defiéndete. La OEA no quiere que den 500 pesos y un viperromo y un picapollo a los dominicanos para que vengan su cédula. Abel Martínez afirma que el PLD puede ganar las elecciones presidenciales. Bueno, Abel, te tengo noticia. Le pasan el rolo a Rescate RD. PLD tiene 15 alcaldes, Fuerza del Pueblo 6 y PRD 1. Y el PRD existe todavía. Leonel y Miguel Vargas calladito después de la pela que le han dado al rescate RD de ello. Y por otro lado, después de un reconteo de votos en la caleta, en la romana, da ganador al candidato del PRM. Ustedes recuerdan que estaba primero empate y ahora resulta que López salió ganador. Y vean este aquí, el tal Luis Felipe. No sé si ya también será de verdad o no. Un solo voto. Diablo, pero ni la gente de su casa votaron por él. La mamá, las hermanas, los primos, nadie votó por él. Vámonos con Yoko Ono otra vez. Porque aquí el que se soy yo, coñazo. Quiero que hay mi gente de bien adentro para que te enteres de la noticia más rápido que Flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí. Después dale a la campanita. Clic. Y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Te estoy volviendo loco por ti. Cuando te me tiro, se me agua la boca. Y esto de ella. Está cogido. Luego yo me vine, me vine a dar de cuenta. Que soy yo.